En base a los distintos indicadores que arroja el Centro de Monitoreo o el Centro de Operaciones de Emergencias Municipales llamado COEM, hemos clasificado la cantidad de eventos que vamos obteniendo en el Centro de Operaciones y en base a esa clasificación se hace otra reunión de las tantas para coordinar todo el accionar de las áreas. En estas áreas participa obviamente Defensa Civil, la parte de Seguridad, Bomberos, Ambulancias, el mismo Centro de Operaciones o el Centro de Monitoreo y todas las distintas áreas que actúan ante un evento que se dispara en el municipio. Como por ejemplo puede ser un incendio en la vía pública o una casa incendiada. Entonces una operatividad y todo un evento programado de cómo se actúa entre todas las áreas. Entonces eso es justamente lo que se está trabajando hoy para seguir coordinando y seguir teniendo un protocolo a la hora de actuar en las distintas situaciones. Para pulir todo ese accionar y para usar la herramienta que tiene el municipio y para usar todo lo que se invirtió de forma correcta, rápida y obviamente efectiva. Esta reunión es muy importante porque acá no solamente estamos utilizando justamente esta sigla tan importante sino que además se produce justamente la interrelación en cada uno de los detalles. Esto es justamente como la palabra a la cual lleva adelante mi secretaría que es protección ciudadana. Es la protección al vecino, es la orientación al vecino, es la contención al vecino. Y de esta forma no es que la secretaría esté sola, al contrario. Interrelaciona con todas las otras áreas correspondientes al municipio que es amplísimo frente a algún inconveniente que pueda surgir. A diario es esto prácticamente. Se hace todo, se drama todos los equipos en diferentes lugares con el equipamiento que nosotros tenemos recientemente comprado. Y así sucesivamente. Con el cual nosotros lo estamos haciendo prácticamente todos los meses para coordinar y ver toda la problemática que tenemos y lo que va surgiendo. Y eso es materia de aplicación, permanentemente. Pero bueno, este es donde estamos nosotros, el centro de operaciones nuestro y de acá el centro de despachos que se dispara a lo que sea necesario. Tránsito, emergencia, situación delictual. Y este es el raqueado que nosotros realizamos.